La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta El Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 24 al 29. ¡Gloria a ti, Señor! Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, la palabra nos muestra en el Evangelio de San Juan y en esta fiesta de Santo Tomás Apóstol, las dudas y las certezas. Las dudas de un apóstol elegido por Jesús y las certezas de otros apóstoles. Y es que comunicar el Evangelio nunca ha sido sencillo. Nunca ha sido sencillo porque el hombre quiere explicaciones racionales. El hombre quiere pruebas, quiere verlo y lo que no puedo ver y no puedo tocar, lo que no puedo sentir, entonces no existe para mí. Es parte de la filosofía, de muchos pensadores modernos. Pero hasta la ciencia se ha dado cuenta que Dios existe, que existe un primer motor que da origen a todo. Sin embargo, seguimos teniendo cristianos, incluso católicos, que no creen en Jesús totalmente. Siguen la fe como por una costumbre, por una tradición, pero falta la convicción. Entonces, buscamos que Jesús se aparezca y que me reprenda, que me regañe, que me llame la atención para poder arrodillarme y decir, Señor mío y Dios mío, y poder entonces seguirle y servirle. No, queridos hermanos, la fe es una convicción, una lección libre. Jesús libremente tomó esa cruz. ¿Y tú qué estás tomando hoy día? ¿O sigues esperando a que Jesús se te aparezca para hacer el bien? ¿O sigues esperando a que Jesús se te aparezca para convertirte de corazón, para confesarte, para comulgar, para llevar una vida santa, para ser un buen cristiano? ¿Qué sigues esperando? Porque puede ser que Jesús no se te aparezca para no complacer tus caprichos, sino todo lo contrario. Te sigue dando muestras de amor y de misericordia. Pero ojo, esta vida tiene un límite, un término. Y luego, cuando nos toque la otra, tú tendrás que dar razón de tu fe, de tu esperanza y de tu vida. Pidámosle a Dios que tú realmente puedas asumir el servicio del Evangelio. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.